¡Hola! Muy buenas jugadores, aquí estamos en un vídeo más del Captain Tsubasa, donde os vamos a explicar cómo desbloquear el trofeo, recuerdo de un partido brutal. En este capítulo, el capítulo 6, nos enfrentamos al Furano, Nakatsu vs Furano, el Furano de Matsuyama, de Philip Callaghan, en español. Este capítulo tiene solo dos vídeos desbloqueables, uno en la primera parte y otro prácticamente al finalizar el partido en la segunda parte. Este vídeo está editado de forma diferente a los anteriores, porque he recortado las partes en las que no hay nada importante y simplemente ir directamente a lo que nos importa. Tener en cuenta también, explicaros que al principio salen estos bocadillos laterales en la pantalla y no se puede realizar ninguna acción. Este primer vídeo se desbloquea tras un gol de Matsuyama, después de haber marcado con Tsubasa un gol con el tiro del águila. Vamos a ir directamente al momento en el que tiramos con Tsubasa, por eso vamos a acelerar un poquito lo que es el vídeo. Después de este primer gol de Tsubasa, vamos a hacer un breve corte, donde en este caso el protagonista del Furano, Matsuyama, nos marca un gol. Y desbloquearíamos así el vídeo número 14 en la global, número 1 en este capítulo. Es importante que nos marque, porque el segundo vídeo se desbloquea solo si vas a empate o vas perdiendo, a partir del minuto 55. O sea, hay muy poco margen de error y tienes muy poco tiempo, por lo que también, como te he recomendado en vídeos anteriores, ponte un timing, un tiempo de cada parte entre 7 e incluso 8 minutos esta vez, para que el segundo vídeo puedas desbloquearlo sin problemas. Yo ahora os daréis cuenta, yo prácticamente me la jugué demasiado y me fui directamente casi al último minuto jugable del partido. Entonces, vale, pues como os he comentado, vamos a parar esto para mostraros lo que sería el primer gol de Tsubasa, el gol con el tiro del águila, para iniciar lo que sería la animación, el diálogo entre los jugadores, para que precede a lo que sería el vídeo número 14, el vídeo número 1 de este capítulo. Creo que es importante, por eso lo pongo. Y ahora ya directamente vamos a hacer el breve corte tras esta animación, donde ahora coge Matsuyama a Tsubasa. La verdad, siempre el chico está un poco desmayado, le falta merendar. Y ya directamente nos vamos a lo que sería el de bloquear el primer vídeo. Ya nos vamos a la segunda parte. Es importante que tengáis en cuenta el marcador, ¿vale? Porque ahora Matsuyama, si os fijáis, vamos 1-1 y ahora Matsuyama nos va a marcar y va a ponerse por delante en el marcador. Mejor dicho, va a adelantar a su equipo, al Furano, en el partido. ¿Es importante? Sí, porque para desbloquear el segundo vídeo, el marcador tiene que ser o de empate o yendo perdiendo el nankatsu. En este caso yo preferí hacerlo yendo perdiendo, porque con el empate no sabía yo si podía desbloquear lo que sería el segundo vídeo. Como hemos visto en capítulos anteriores, siempre hay un vídeo que cuesta un poco más de desbloquear. Y en este caso es el segundo vídeo. Este capítulo tiene muy pocos vídeos, tiene dos. Comparado con otros, como por ejemplo el capítulo 5 o el capítulo 7 que nos enfrentaremos al Toho, este solo tiene dos. Y la verdad es que el primero es muy sencillo y el segundo tienes muy poco margen de poder hacerlo. Entonces directamente ya nos vamos al minuto 2. Fijaros en qué minuto estoy ya. Me la jugué bastante. Creo que no tiene nada que ver que el Furano tenga la barra V activa. Yo simplemente marqué con Subasa este gol. De hecho vais a ver que es el gol más triste que se ha podido marcar en el capta en Subasa. Porque tiro ahora desde fuera del área. Bueno, ahora me regateo con Subasa a prácticamente todo el equipo. Tiro desde fuera del área y el portero que tiene aún muy poquita barra de lo que sería, creo, resistencia. Me la para. Y luego pues tiro un tiro muy chusta, o sea, muy malo. Pero va adentro, que es lo importante, ¿vale? Tenéis que tirar, marcar el gol. Que en este caso pondría el empate. No sé si con empate se desbloquea esto solo. Yo creo que sí. Porque lo pone en el propio juego. Entonces aquí lo que desbloqueo es la segunda animación para poder desbloquear el vídeo. Esto no es el vídeo, ¿de acuerdo? Es simplemente que Subasa pues se va a apoyar en sus compañeros. Pero esto no es el vídeo como tal, ¿vale? Este no es el vídeo desbloqueable. Ahora se vuelve como a estar malo. Está malico ahora. Y le pide a los demás que confíen en ellos. Simplemente lo que tenemos que hacer ahora es pasarle el balón a Subasa, recuperarla. Porque va a sacar el Furano de centro campo. Recuperarla, pasarle el balón a Subasa y se iniciará el vídeo número 2. ¿Vale? De este capítulo. Así de sencillo. Yo en mi caso, fijaros en el tiempo, me la jugué demasiado. Demasiado. Tanto que prácticamente dije, bah, no lo saco. Aquí le paso a Subasa y ya se inicia la animación del vídeo número 2, donde Subasa tira. Y con tanta potencia que le quita hasta la banda de la cabeza a Matsuyama. Y le da el palo y luego hace una animación brutal y se va dentro. ¿Vale? Y los típicos tiros del Capitán Subasa. Así que pues, eso es. Esto es todo. Son los dos vídeos desbloqueables. El primero muy sencillo, que seguramente lo tengáis todos. Y este segundo, también sencillo, pero tenéis muy poco margen de error. Entonces, lo dicho chicos. Espero que os haya gustado. Que estos vídeos os ayuden a poder conseguir el ansiado platino. No olvidéis dejar un buen like, que siempre se agradece, la verdad. Y si creéis que en algo podemos mejorar, dejadnoslo en los comentarios, que siempre os leemos. Y no hay mejor forma de poder avanzar en esto nosotros que con vuestra ayuda. Que sin duda es la más importante. Quiero comentaros que nosotros somos como vosotros, que nosotros somos platineros, que nos gustan mucho los videojuegos. Así que estamos todos juntos en esto. Sin más dilación, ya me despido. Que tengáis un buen día, jugadores. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!